El papel de Yalicha Aparicio como Cleo en la cinta Roma, la crítica cinematográfica ensalzó la actuación de la hoaxaqueña, así como el trabajo de su director, Alfonso Cuarón, sin embargo, a algunas personalidades de Televisa no les terminó de convencer. En esta ocasión fue la primera actriz Patricia Reyes Espíndola quien, en una entrevista para Ventaneando, ocasionó el caos total en redes pues expresó que la actriz Revelación Yalicha no llegará más alto, y que su éxito se quedará en Roma, mira, yo creo que sí se va de la fama muy rápido. Es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que acabe haciendo una carrera en esto. No es su vocación, ser actriz no es lo que quiere. Si Cuarón la sigue jalando para trabajar, pues probablemente, creo que es un momento, como un flash. Finalmente y con la misma actitud Patricia Reyes aplaudió que Yalicha haya logrado poner en alto a México y a su lugar de origen, y qué padre que ponga a México y a Oaxaca en alto, me da gusto que una muchacha del pueblo de mi abuelo se abra a ese nivel. Reyes Espíndola no cree que eletza apreció Hage Carrera en la actuación. Apoyaron poniendo como prueba la gran trayectoria de Espíndola, otros consideraron sus palabras como altaneras y envidiosas, y lamentaron que, en lugar de mandar un mensaje de ánimo a Yalicha, emitió duras declaraciones. Algunos de los comentarios de los cibernautas fueron, en mi rancho le dicen envidia, es y arroba Rey Espíndola lo dice por algo será, ando tendría por qué hacerla, una carrera de actuación, ella no es actriz y aún así es mucho mejor que muchas que se autodenominan actriz. Ella ha conseguido más con esa película que muchos con sus carreras mediocres. Con información de TV Notas y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com